50 años de experiencia respaldan el trabajo de Albertina López Ramírez, maestra artesana de Amatenango del Valle, quien con sus manos y su imaginación crea piezas de barro aplicando técnicas y materiales de moldeado, pintura y cocción. Para doña Albertina, ser artesana es un orgullo. Yo me siento muy orgullosa de trabajar esta artesanía de barro. Gracias a Dios que mi pobre, mi disfruta, mi mamá me enseñó todas esas actividades de artesanía. Por eso yo me siento feliz y me siento contenta de hacer todos mis trabajos. Esa es la que me siento muy orgullosa de todo esto. Yo me siento más feliz cuando me compran. Me siento contenta, muy feliz porque ya vendí, ya me compraron. Qué bueno que me compraron, así estoy diciendo, porque sí sentimos felices y contentas cuando tenemos una venta. Si no hay venta, estamos tristes también porque no estamos vendiendo. Como el resto de las mujeres de Amatenango del Valle que se dedican a la alfarería, Albertina aprendió el oficio de su madre. Me enseñó mi mamá este trabajo. Cuando estoy chiquita, cuando tengo ocho años de edad, entonces mi mamá me empezó a enseñar todo este trabajo. Mi primer trabajo cuando estoy chiquitilla de ocho años, empecé primero con los animalitos chiquititos. Los animalitos de barro, sí. Es desde la que empecé con eso, con las miniaturas, los platitos, jarroncitos chiquitillos. Ese es el primer trabajo cuando estoy chiquitilla. Cuando ya empecé a edad como de diez años, empecé a aprender y a hacer también así un cambio como un poco más de trabajo más grande, como en cambio como palomas, jaguares, varias floreros, lámparas. Albertina dirige un grupo de mujeres artesanas y tiene un museo en el que la ciudadanía puede apreciar las obras que realiza. La organización se llama Grupo La Nueva Estrella. En esa organización ya tiene muchísimos años. Es que organizamos el año de 1999 y organizamos 25 mujeres. Ya de allí que otro año después organizamos otros diez mujeres más. Ahí se van aumentando las mujeres. Yo creo que fue en 2008. Fuimos como 50 mujeres de grupos, 50 artesanas. Cuando hay un pedido, entonces las mujeres a veces organizamos, juntamos, hacemos juntas, decirles de qué trabajo va a hacer. Ya sí, estamos trabajando con las mujeres. Doña Albertina invitó a la ciudadanía a visitar a Matenango del Valle y comprar sus productos, pues lamentablemente las ventas han ido a la baja. Queremos que venga la gente, que vengan a comprar y que vengan a visitar a Matenango, que no nos abandonan. Porque yo tengo una galería, entonces tengo un taller allá y ahí están todos mis trabajos y ahí están todos mis materiales primas y todos los materiales que tengo y me pueden buscar. Estoy en Calle Las Casas número 16 y mi nombre es Albertina López Ramírez y tengo un diferente, un pequeño museo. Si quieren conocer ese pequeño museo, ahí tengo todo el proceso de trabajo. Ahí tenemos, ahí lo esperamos toda la gente que vengan a visitar y todo. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.